Así es que, especialmente, cuando son las 8.5 minutos de la mañana, también hay una visita de la mañana del día de hoy, la doctora Sanquista, mayor, un médico, otro, un analógico, que respira libre, como es la forma correcta en la que debemos respirar. La respiración siempre debe ser nasal. ¿Por qué? Porque la nariz cumple las funciones para preparar el aire, que luego va a ser el que hace el intercambio adecuado a nivel pulmonar. Es decir, nosotros tenemos que utilizar la nariz para calentar el aire, humedecerlo, limpiarlo a través de las vibrisas o los pelitos que tiene, y darle esa velocidad adecuada a través de los cornetes, que son las estructuras laterales que se llaman turbinas o cornetes, porque le da una velocidad turbinal, como tal, como si fuera una turbina de avión, para que llegue adecuadamente al último bronquio y se pueda hacer intercambio de oxígeno CO2. Si se utiliza la bosca para respirar, el aire frío es seco, hace broncoespasmo, es decir, se cierra la vía aérea inferior, y la limitante para rendimiento máximo a nivel de la persona que hace ejercicio, pues bueno, viene dada de que no hay un intercambio adecuado. Estamos conversando que yo soy un intercambio de las personas que se han sumado a nuestra transición a esta hora, con la doctora Sanquista, un maldito, un médico, otro, un analógico, luego hablamos de esas técnicas correctas de respirar. También conocemos, doctora Sanquista, que una de las claves importantes para tener salud es un buen descanso, lo que es un sueño preparador. ¿Cuántas horas debemos descambiar si las personas hacen ejercicio diariamente? Esto efectivamente es individual. En la actualidad hay estudios epigenéticos, donde se está tratando de la muestra del cabello, y te dice genéticamente hasta tus horas de descanso. En tu lado, o sea, es tardar 8 horas, que es lo que debemos utilizar, y en la persona que hace un atleta de alto rendimiento, que hace una exageración de lo que le pide a sus músculos, son más de 8 horas, entre 10 y 12. Pero eso tiene que estar espaciado y repartido según la necesidad individual. ¿Y cómo se hace un buen descanso? Pues cuando hay una respiración adecuada que permite llegar a todas las fases del sueño. Si hay una respiración interrumpida, que nos puede llegar incluso hasta una apnea del sueño, que es permanecer más de 20 segundos sin respirar durante el periodo de descanso, tenemos complicaciones importantísimas. De alteraciones metabólicas que pueden ser diabetes, la primera causa de la enfermedad arterial, alteraciones en lo que es la secreción de la hormona de crecimiento, una serie de complicaciones metabólicas importantísimas, faltas de atención, que a todas las edades trae complicaciones y consecuencias graves. Así que nuestra pregunta, en caso de que se les va a hacer lo que resolviste, ¿a qué edades afecta más lo que es, bueno, este tema deportivo, este tema de lo que es la importancia de un buen descanso? ¿De qué edades debemos empezar a tomar este descanso adecuadamente? ¿Y lo que es una respiración correcta? Para que toda tu audiencia sepa, había un trauma previamente que los edades decían, si hay una respiración que no es normal, un niño ronca, hay que esperar a que crezca para corregirlo. Eso no debe ser así. Desde que hay una alteración o que se diagnostica y que se sabe que hay un ronquido, que es sencillamente una respiración ruidosa cuando se duerme, y es el signo que nos dice que hay algún problema, hay que buscar esa causa. En los niños menores de dos años hay un tejido que es el que crece, que son las famosas adenoides, un tejido linfático donde se forman los glóbulos blancos, porque no están maduros, ni la madura ósea, ni el timo, ni el vaso, y ahí se forman estos glóbulos blancos. En los niños alérgicos, asmáticos, que tienen algunas creencias en vida aérea, ese tejido es un cultivo y hace que ronquen. Eso hay que corregirlo, lo que antes cocina, porque si pasa por periodos de atreo, pues bueno, puede incluso llegar a muerte súbita. Y en el periodo de lo que es la niña, hasta los 7, 10 años, si eso no se corrige cuando se diagnostica, vienen las malformaciones dentales, las caras planas, porque los caras franales no se desarrollan, niños que no saben, tienen bajo talla o peso porque o comen o respiran, alteraciones en lo que es la parte cognitiva y baja falta de atención, en el cual ellos los diagnostican con una serie de síndromes que no son, simplemente que no tienen atención porque están dormidos o no logran prestar atención. Y entonces, en la actualidad, cuando hay un problema a la edad que se diagnostica, hay que corregirlo. Si es menores de dos años, tenemos que entrar a un quirófano y quitar esas adenovías que están fluyendo. Y si es mayor de dos años, se evalúa y llega a tener un problema aquí directamente de corneta, pues bueno, nosotros, como respiratoria como tal, que se van a utilizar la zona consultora, podemos brindarle una opción. Pero debe ser al diagnóstico, no debe esperarse a que crezca para que eso mejore. El problema financiero, uno de los problemas más comunes en la pareja es el tema de los rompidos. Entonces seguimos por conquistar este tema tan interesante, que este tipo de entrevista está disfrutando a esta hora de la mañana. Para las personas que se van subiendo a nuestra transmisión a esta hora, doctora Sanita, y que nos están familiarizadas con estas técnicas que les ofrecen. Y bueno, con lo que ustedes veníamos hablando un poco en la parte anterior, favor, háganos un refuerzo una vez más y coméntanos en qué se basa esta actividad láser, no el partido que ofrece, respira y vive. Nosotros le hacemos una solución de sentarse en la silla y si la persona no respira adecuadamente, como les estaba comentando, si la persona ronca o llega a tener en el sueño, incluso los que utilizan máquinas para ventilar, como si paso y paso, solo las retiramos. ¿Por qué? Porque hay cinco niveles que hay que evaluar. Uno ve si hay unas funciones de nariz, si la lengua pega al paladar, si el maxilar exterior está muy atrás y la lengua cae posterior, si el cuello está muy grueso porque está muy gordito o muy musculoso, o si la nariz está muy gruesa. De esos cinco puntos, vamos los primeros dos en una silla de consultorio. Yo solo veo a la parte de la técnica que en consulta se coloca, se evaluó en una cámara, ese mismo día se ve dónde están las funciones, que hay nariz y paladar o nariz solo por la parte de respiración, se coloca la especie en agudores durante 10, 15 minutos y se hace con un láser diodo que vaporiza el tejido y que desaparece las líneas que no trabajan como la guerra de las galaxias y se les ofrece una respuesta inmediata a la parte obstructiva de nariz y de paladar en lo que es el troncador. El paciente sale a su casa a hacer sus actividades cotidianas e incluso a entrenar, a montarse en un avión y pasa unas 72 horas con poco de inflamación, de moco, que se va formando, que se hacen lavados nasales con soluciones nerviosas y sencillamente luego empieza a experimentar lo que es una respiración adecuada y un paso de aire adecuado durante el sueño quitando así lo que es la media del sueño y por supuesto el retiro. En la actualidad, Alexandra, nosotros hacemos una experiencia de más de 4.250 pacientes en nuestros tres países donde estamos. Cumplimos ya seis años en Venezuela, Dominicana y Estados Unidos y eso es lo que nosotros le ofrecemos al grupo. Marín, el médico otorrinolaringólogo del Centro de Presidencia. Y la libro de la norma está técnica innovadora, no invasiva, como en esta cirugía, glácea, para corregir cualquier problema, obstrucción, nasal. ¿Cuál es el momento que la persona le da a cuidar al médico y presenta algún síntoma, por ejemplo, o dificultad para respirar? Bueno, yo digo todo esto porque a veces la persona ove lo que es o tiene cierta temor, por ejemplo, a esta cirugía, a ir al médico, y dice, no, pero, imagínate, ¿cómo me voy a sentir yo? Y, guau, y al médico no me gusta ir para el médico, lo obvio. O sea, sí palabras que a veces prejuicios que suelen evitar las personas. Pero, ¿cuál es el momento importante que la persona debe acudir al médico porque tiene algún problema para lo que es la justificación correcta? Si usted piensa que no respira adecuadamente, si tiene problemas para su espaco, si se cae, si se rompe, si tiene problemas, no con su pareja, incluso con familia, con cualquier persona o hasta con la justicia, porque su noche no es tranquila, no debe dejarlo pasar, no va a tener un tiempo de hacer exámenes preparatorios, de hacer exámenes preparatorios, de consultar y tratar cuál es su problema. Así es. Si usted dice algo muy importante, también, doctor, se han dicho que, bueno, la persona, luego de esta cirugía, puede montarse en un avión, hacer sus actividades cotidianas. Pero, ¿cuántas exámenes requiere la persona? O esto va a depender de la necesidad que tenga o de problemas. Vale, Sandor, para que tu audiencia sepa, nosotros tenemos una sesión y hacemos una evaluación en el transcurso del primer mes para rectificar que todo está perfecto o evaluarse y hacer algo más. Pero, usualmente, con una sesión, a menos de que la persona tenga una publicosa y la sal, donde se ameritan tres sesiones, nosotros resolvemos el problema. De hecho, en otro canal de YouTube puede consultarlo, Respira Libre, hay más de 150 testimoniales que les pueden ejemplificar lo que estamos conversando. Bueno, para que la audiencia sepa, bueno, yo vengo de una trayectoria de más de 15 años enseñando todo lo que son las técnicas de actualización en cirugía, de otorgar en ecología, vengo de ser presidente de la sociedad venezolana de otorgar en ecología y, por supuesto, de trabajar con lo que es una preparación para una cirugía, entrar a un quirófano, riesgo anestésico y una recuperación posoperatoria con taponamiento nasal e incapacidad por mínimo una semana. La diferencia es triga en que la persona, esos 15 días donde era preparación, estrés, riesgo anestésico e incapacidad posterior ya no la tiene. Sencillamente concientiza que tiene un problema, asiste al centro, se diagnostica y en ese mismo momento se realiza la cirugía y sale a su vida cotidiana. La respuesta y lo que puede sentir la gente y lo que el paciente dice, por eso los vuelvo a invitar al canal de YouTube donde hay más de 150 testimoniales, es algo indescriptible, algo sumamente satisfactorio y es la razón por la cual pues me ha hecho creer cada día más en lo que es esta técnica y pues como dices tú, ofrecerla para que el beneficio respiratorio sea mucho más amplio que solamente en Caracas, que es donde nació. También la doctora Sanicha, para quien no lo sabe, tiene un libro que se llama Aprendiendo a Vivir Mi Sueño. Coméntale un poco más, doctor Sanicha, de esta creación de este libro, qué contenido podemos, y dónde podemos adquirir este mensaje. Aprendiendo a Vivir Mi Sueño es un libro del cual acaba de llegar de la feria internacional del libro de Madrid. Es mi cuarta feria, tenemos un año que salió al mercado, se consigue en la actualidad solo por Amazon, pero ya pronto vamos a tenerlo en las librerías Tecniciencias en nuestro país. Es un libro de lo que es la experiencia de cómo nació esta empresa desde una perspectiva de una persona de 15 años que empezó a estudiar medicina con la creencia firme que algún día de algo que lo apasionara y que fuera excelente podría ser un negocio que era el incentivo que me daba mi padre. Son seis capítulos de autoayuda donde si usted tiene un sueño, pues para que se lo crea, tenga perseverancia, aprenda a planificar estratégicamente lo que desea hacer, sea flexible, entienda que tiene que trabajar en contra sobre todo del autoestaboteo y luego pues incluyo lo que es la parte espiritual que siempre debe tener la persona, sea cual sea su creencia, para poder seguir adelante. En estos seis capítulos también incluyo un código QR con unas visualizaciones guiadas que son lo que me han ayudado a mí a cumplir toda esta meta. Y definitivamente es basada en mi experiencia incentivar a que todos podemos cumplir lo que nosotros deseamos, por supuesto, con un tiempo prudencial sabiendo cuál es la meta. Si la meta es a corte plazo, pues esfuerce, se sigue a largo plazo, tome los pasos, descanse y continúe que lo va a cumplir. En eso consigue el dinero. Así que ya para el caso de financiar autosalista, bueno, una de las recomendaciones que le damos acá diario en el programa nos ha puesto de nombre de importancia que tiene es el descensualismo y activar el cuerpo a través de lo que es el ejercicio. Esta es nuestra especialidad, pero en base de experiencia, pacientes atendidos, ¿por qué es importante para usted lo que es el ejercicio? Que la persona haga activar ti. Estamos en una época donde cada día más estamos trabajando en función de tener una vida con mayores años sanos y productivos. Y el sedentismo está en contra de eso. De hecho, se oye un poquito de guía porque en este momento yo me encuentro en Miami, en mi casa y estoy caminando y en la caminería es que te estoy dando esta entrevista porque definitivamente hay que moverse. eso da mejor oxigenación, mejor estímulo para todo lo que son nuestras células y el rendimiento diario siempre va a ser mucho más óptimo cuando la persona se mueve a cuando está sedentaria. Y también eso es por supuesto de la mano de una buena respiración. Aquí las cosas buenas hay que hablarlas y una de ellas es una participación maravillosa que dio ayer en la televisión en un programa televisivo y que es el máster que estuvo Kato, creador de Sankai Fishing. Entonces, es una preparación previa a lo que será su participación en la Expo Live Fishing 2020. Tenemos en la línea telefónica a su creadora, a su máster y director que hemos compartido muchísimo, además, siempre es un placer compartir, echar broma y bueno, en esta oportunidad no vamos a echar broma pero comentar a la audiencia que es un formación tan importante y como es esta participación de Sankai. Buenos días, Márquez Jesús. Buenos días, Alessandro, buenos días a todos a la red, muchas gracias, muchísimas gracias durante una vez más a ti y a tu programa Ritú Bienestar. Puedo permitirme hablar de mi experiencia ayer en este programa televisivo y de verdad que es un preámbulo de lo que vamos a hacer en la Expo Live. Tenemos que darle un agradecimiento a la gente de todo el show y a los organizadores de Expo Live para permitirnos estar en su gira de medios y tratar de darle un poquito de publicidad realmente y de fuerza a lo que va a hacer la Expo Live Fitness que se va a realizar del 19 al 22 en el Centro Comercial Líder. Y bueno, lo que hicimos ayer, mira, es un trabajito uno se va preparando toda la vida, buscando objetivos, buscando evolución y cuando salen este tipo de cosas, bueno, nada, uno intenta siempre con mucha humildad y tratar siempre de dar lo mejor para que la gente pueda ver la esencia de lo que es mi marca, ¿no? que no, como lo dije ayer en el programa, es un sistema de entrenamiento, ¿ok? y normalmente los sistemas de entrenamiento siempre trabajan y siempre se enfocan en la parte física, Sanca y Fin, mi enfoque como director y mi enfoque en mis instructores es que debemos y tenemos la tarea de conseguir la alegría de cada uno de nuestros participantes y ayer, bueno, fue un disfruto, realmente fue una alegría estar ahí en televisión, estar con mi equipo de trabajo, poder mostrar parte de lo que hacemos y que la gente pueda ver realmente la esencia de Sanca y Fin. Así es, Master. Sanca y Fin, ¿cómo es tu base? ¿Cómo está estructurada una clase de Sanca y Fin? Bueno, fíjate, respondiendo primero vamos a ir de atrás en adelante. Sanca y Fin es un sistema de entrenamiento donde nos basamos en trabajos de técnicas de boxeo y técnicas de artes marciales, ¿ok? Uno de nuestros objetivos principales es siempre lograr la tranquilidad, la alegría de nuestro participante, además de la parte, por supuesto, la parte física que te ayudará muchísimo. Sanca y Fin tiene muchísimos tipos de clases, ¿ok? Y su estructura es sencilla. Siempre comenzamos con acondicionamiento, después subimos el nivel para llegar al pico aeróbico y después que estamos en el pico aeróbico que es donde hay la máxima actitud, fuerza y energía del participante, nos mantenemos en un tiempo y luego comenzamos a bajar a través de rutinas que le permiten bajar todo lo que es la condición cardio y cardiorrespiratoria y luego logramos hacer un cooldown para que la gente entonces ya relaje por completo. Bueno, para la persona que está sintetizando a Jesús, ¿por qué hacer una clase de Sanca y Fin? ¿Qué beneficio nos trae esta práctica de esta modalidad que te expresa? Bueno, mira, el por qué tiene demasiadas cosas por qué hacerla, ¿no? Es lo primero y es una de las cosas importantes. Yo voy a empezar con la parte cognitiva. Sanca y Fin, como dice mi eslogan, entrena cuerpo y mente. No solamente nos enfocamos en la parte física, sino que también trabajamos lo que es la parte filosófica, la parte mental, esa parte bonita de tratar de conseguir en cada una de las personas o cada uno de los practicantes que vaya a nuestra clase conseguir su mejor versículo. Y siempre hemos dicho lo siguiente, tú en una clase en una clase aeróbica como es la clase de Sanca y cualquier otra clase independientemente sea de Sanca o cualquier clase de aeróbica, una de las cosas más importantes es que esa hora o esos 45 menores tienes que dedicártelo a ti. Tienes que ser tú mismo, lograr tu mejor versión en ese preciso instante porque son los... Es como cuando tú tienes un... agarras un segundo aire. Entonces, lo más importante en nuestras clases es eso, que tú entres y una vez que tú entras a ese salón de clases lograr, lograr momentáneamente aunque sea sacar de ti toda esta cantidad de problemas, toda esta cantidad de cosas que llevamos a cuesta. Ese moral besado que tú llevas cuando entras a la clase debe salir por lo menos quitártelo una hora para que tengas más fuerza para seguir. Y ese es mi trabajo como director y ese es nuestro trabajo como Sanca y Fit. Entonces, en eso basamos nuestra clase. Hacer feliz a la gente y que la gente se busque siempre y que consiga siempre su mejor versión. A ver, Márcio, te preguntaba antes de irnos al tema musical. ¿Cómo es esta metodología o esta nominada para las personas que se ponen algún tipo de limitación o prejuicio que le dedique respuesta o que no es simplemente porque algún golpe de una patada o esta técnica que ustedes ofrecen no les da? Bueno, mira, Alex, una de las cosas que yo siempre y claro, lo he ido aprendiendo con el tiempo y una que me parece importantísimo es la perseverancia y la disciplina. Creo que son dos puntos importantes que hay que lograr. Ahora, cuando Sankai Fit se crea hace más de siete años, yo siempre he pensado de que es una herramienta y las herramientas deben adaptarse a todo tipo de personas. Sankai se adapta a todo tipo de personas, a cualidades. si tú eres especialista en el mundo marcial, perfecto. Si eres especialista en boxeo, perfecto. Pero si no lo eres, también es perfecto. Una de las cosas más importantes es la frustración. cuando tú no logras algo en la vida y sientes que no puedes, pero el problema no es que tú no puedas, el problema es que te comparas con alguien que sí lo puede hacer y entonces te frustras porque si otra persona lo puede hacer y tú no. Entonces, una de las cosas importantes que hace Sankai es tratar de conseguir, como lo acabo de decir antes del corte, es conseguir tu mejor versión y tu mejor versión no tiene nada que ver con el que está al lado. Tu mejor versión eres tú si hoy entraste a mi clase. Y esto lo digo con experiencia. La primera vez que yo entré al fitness de combate una clase, yo me quedé en la puerta y a mitad de clase, menos de la mitad de la clase, me salí. Y así logré haciéndolo por mucho tiempo. Me salía porque me salía frustrado, porque no lograba agarrar la música, no lograba hacer la parte de fitness de combate, no agarraba las técnicas. pero poco a poco si me gusta y me apasiona lo que hago y logro conseguir día a día hoy no me perdí en la música, hoy lancé la patada y no me caí, hoy lancé un golpe y lo hice mejor. Cuando tú logras ese tipo de cosas que aunque sean muy pequeñas, tú tienes que entender que tú estás mejorando y que estás consiguiendo cada día tu mejor versión. Lo que hiciste hoy es mejor que lo que hiciste ayer. Y así, pensando de esa manera sin compararte con nadie, tú vas a lograr salir adelante y decir en algún momento de tu vida lo que fuiste para lo que eres hoy. Y eso lo hago yo y lo hice con mi marca. Cuando yo salí con mi marca yo salí hace más de siete años y salí así, cuando no tenía la experiencia, pero poco a poco uno va aprendiendo de las otras marcas, de los otros directores, vas aprendiendo de tus interruptores, vas aprendiendo de la gente que te rodea, pero eso sí, buscando siempre tu mejor versión sin compararte con nadie. Y cuando llegas a este momento tú dices wow, lo hice, ya me quedo en la clase, logro todo y lo hago mejor. Para usted más porque es importante que las personas salgan del sedentarismo y hagan el ejercicio. Esto como primera pregunta. Y para cerrar, ¿con cuántas clases de Sancaipi podemos mejorar nuestras capacidades físicas, cierto tipo de cambio mental, y por lo menos estamos en la semana de la salud mental? Entonces, ¿con cuántas clases o cuántas recomiendo usted también de ser de Sancaipi si una persona está completamente sedentaria? Ok, la primera pregunta, ¿por qué es importante? Mira, el movimiento, o sea, estar en movimiento constante te permite que tu cuerpo haya un flujo de sangre normal. Cuando tú te mueves, cuando estás activo, no solamente en el mundo final, la buena gente que de verano ya no puede el mundo firme porque simplemente tiene alguna limitación física que no le permite, pero por ejemplo, caminar, mantenerse ejercitando, eso te permite estar en movimiento y el movimiento hace que fluya la energía y cuando hay energía, esa energía se convierte en pasión, en amor, en ganas, en deseos, se convierte realmente en esa bola de nieve que te lleva siempre a buscar algo mejor. Entonces, cuando dices que las limitaciones están en ti, en tu cabeza, es cuando esa bola de nieve rompe con esa limitación y dicen no tengo limitación, tengo algunas cosas, algunas condiciones que no me lo permiten pero lo hago de una manera distinta. Yo lo digo por mucho con mi experiencia propia, yo tengo tres operaciones de columna y cada vez que yo hago mi trabajo la gente me dice pero no parece que la tuviera así, tengo mis limitaciones pero simplemente hago lo que quiero y lo que me gusta. La gente debe salir del sedentarismo por eso, porque debe lograr esa energía que te da realmente el movimiento y en Sankai Fit como en cualquier otra actividad tres veces al día tres veces semanales perdón en cualquier actividad que te lo permita vas a lograr hacer una mejora sustancial en tu condición física y mental de eso te lo puedo asegurar. ¡Gracias!